Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una noticia bastante peculiar, y es que directamente han estado diciendo que el CTO de Ripple podría llegar a ser el fundador de Bitcoin, el gran conocido como Satoshi Nakamoto. Así que vamos a ver exactamente qué es lo que ha llegado a ocurrir, ya que personalmente no he visto esta noticia, y vamos a reaccionar al por qué ha salido esto en este gran titular. Antes de nada, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo si queréis que sigamos trayendo contenido todos y cada uno de los días. Y es que aquí en el canal de ZTrading todos los días subimos alrededor de 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos criptográficos, en donde traemos contenido acerca de Cardano, de Ripple, de Shiba Inu y de nuevos proyectos cripto. Así que vamos al lío y vamos a ver qué es lo que tenemos, ya que directamente opino que esto no va a ser cierto, pero quiero saber el por qué, dónde ha salido esta noticia para que se hayan estado haciendo ecos varios medios digitales. Como vemos, el director ejecutivo de Ripple, Brad Garlinghouse, genera especulaciones sobre que David Schwartz es la verdadera identidad detrás del creador seudónimo de Bitcoin, el gran conocido como Satoshi Nakamoto. Lo gracioso de todo esto era que pensaba que lo iba a haber hecho cualquier otra persona en una mismísima compañía de Ripple, ya que al fin y al cabo ha sido el CEO, el fundador de este proyecto, el que ha estado acusando al CTO de ser él uno de los creadores de Bitcoin. Como vemos, durante un podcast reciente, Garlinghouse afirmó que algunos de los desarrolladores crearon XRP Letger, la cadena de bloques subyacente de XRP, también fueron los primeros ingenieros en la red de Bitcoin. Según Garlinghouse, estos desarrolladores intentaron construir un activo digital mejor para resolver algunos de los problemas inherentes a Bitcoin, incluida la escalavidad y el alto consumo de energía. Es decir, habían llegado a desarrollar ese primer proyecto y ahora estaban intentando buscar la forma para intentar llegar a superarlo. Intentan dejar todo esto a un lado y, lógicamente, poder llegar a sacar un proyecto que sea mucho mejor. Esto es algo que ya se estaba hablando en todo este último tiempo, en donde dicen que Bitcoin está donde está por el grandísimo tiempo que lleva ya en línea, pero que directamente lo que debería de hacer es dejar hueco a otros proyectos criptográficos que a día de hoy han seguido creciendo y que tienen una mayor funcionalidad y que incluso hacen lo mismo que Bitcoin, con una mayor velocidad, con menores comisiones y que incluso tienen otros proyectos enlazados al mismo. Como veis, los comentarios de Garlinghouse provocaron especulaciones dentro de la comunidad criptográfica, ya que estuvieron empezando a pensar quiénes estaban desarrollando todo lo que da la cadena de XRP Letger y que habían llegado a ayudar a desarrollar al mismísimo proyecto de Bitcoin. Y los miembros empezaron a sugerir que el CTO de Ripple de BitChart podría ser el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Las principales entusiastas de las criptomonedas, incluido el presentador del podcast de Good Morning Crypto, también han alimentado esta propia especulación y, lógicamente, han estado diciendo de ¡Wow! ¿Será verdad que el CTO está detrás de todo ello? ¿Que tenemos aquí a una de las mayores mentes que hemos llegado a tener dentro del mundo criptográfico? ¿O qué es lo que pasa? Como vemos, dicen, ¿confirmó el CTO de Ripple, David Schwartz? ¿Es el Satoshi original? Nueva evidencia, sugieren un vídeo del CTO de Ripple, Brad Garlinghouse, cuando confirmó a través esto de un podcast. ¿Creéis que David Schwartz estuvo involucrado en la creación de Bitcoin? Comenta y, básicamente, estaremos al tanto. Ya han habido personas diciendo que sí, otros que no y teniendo diferente información. Además, el popular miembro de la comunidad XRP de Wifi se refirió a una publicación anterior de Twitter en la que hicieron una afirmación similar en 2022. En la publicación de Twitter, Wifi preguntó a Swartz si fue, pues, básicamente, uno de los cuatro que llegaron a estar creando Bitcoin y el entusiasta de XRP compartió algunos eventos que provocaron la consulta. Según Wifi, el desarrollo de XRP comenzó en mayo de 2011, menos de un mes después de que Nakamoto publicara su último mensaje. Además, Wifi declaró que Nakamoto le envió un correcto, el correo electrónico a Mike Hearn, revelando planes para pasar a otras cosas el 23 de abril de 2011. Y Wifi adjuntó una captura de pantalla en el artículo de FoxBest que indica que Swartz también reveló a principios de 2011 que estaba buscando algo nuevo. Así que, directamente, hay informaciones que podrían llegar a estar ligadas una con otra y que podían llegar a tener algo de sentido. Como vemos, al igual que el creador de Bitcoin, Wifi compartió un breve clic que muestra que Swartz también usó el seudónimo de Joel Katz. Y además, el miembro de la comunidad de XRP señaló que Nakamoto compartió una versión prelanzada del código de Bitcoin el 16 de noviembre de 2009, que coincide con el cumpleaños de Swartz. Bastantes coincidencias con diferentes fechas y que, lógicamente, llaman la atención. Sería bastante curioso que nuestro David Swartz, el CTO de Ripple, que ahora está con todos los problemas y demás con XRP, llegase a ser realmente el creador de Bitcoin y que incluso llega a tener una cartera con bastantes tokens en su interior. Al cierre de esta edición, lógicamente, no hay confirmación sobre la verdadera identidad del creador de Bitcoin o si Swartz es probable candidato para ser Nakamoto. Figuras notables, incluido el informático austroleano Craig Fritz, han reclamado esta identidad. Sin embargo, un tribunal superior federal desestimó todas estas afirmaciones diciendo que directamente no tenían nada que ver y que, lógicamente, no serían estas personas. A pesar del fallo del tribunal, algunos miembros de la comunidad de Bitcoin todavía piensan que Wright probablemente será Nakamoto en reacción a esta afirmación y Swartz dijo que es más probable que sea Nakamoto que Wright. Así que, así es como están las cosas a día de hoy y como se informó anteriormente, Nakamoto describió a Ripple como interesado en construir su sistema de pagos con confianza y que directamente en aquel entonces decía que eran el único proyecto que llegarían a confiar. Algo bastante curioso y es que parece que es como si le hubiesen estado dando visibilidad a lo que es su propio proyecto criptográfico. Así que, por el momento, nos tocará mantenernos a la espera sin saber exactamente qué es lo que ha llegado a ocurrir, si está en lo cierto o no y veremos a ver a lo largo de todo el tiempo qué llega a ocurrir. Así que, chicos, hasta aquí sería la noticia, la cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y en los comentarios de este vídeo me encantaría que me digáis qué opináis al respecto de todo ello. Si creéis que Ripple está detrás de todo lo que es el tema de Bitcoin o si directamente es la gente que se le va la cabeza y acaban diciendo cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.